¡Qué alegría, chicos! ¡Qué alegría! Vuelve Mauricio Mártir. ¡Pará! ¿Por qué no va a volver? Es muy esperado. ¿Te pone contento esta noticia? No, se va. No, no, bueno. Pero Mauricio hizo una pequeña reaparición. Se va a cobrar en Franco Suizo. Acá tengo el tuit de Tinelli. ¿Qué dice Tinelli? Cosa diche. Me parece lamentable que una persona que sin ningún pudor, y siendo presidente, lo dice con mayúsculas, manifestó que venía diciéndole a sus colaboradores que los mercados no nos iban a dar más plata y que nos íbamos a la mierda. Hoy se ha distinguido en FIFA. Triste noticia para los que amamos el fútbol. Bueno, este lado del panel, esta parte más es muy peronista. Es muy peronista. Es muy peronista. ¿Por qué no lees el otro que parece ser el otro mismo? No, 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 es lo mismo. Vuelve Mauricio Macri con un puesto muy especial en la FIFA. Mirá. Al igual que en el FOB, Aldoña, la vida siempre da revancha. Y si no, pregúntele a nuestro excelentísimo expresidente Mauricio Macri, a quien después de su incomprendido mandato al frente de nuestro país, la FIFA le colgó la cocarda de presidente ejecutivo de la fundación de dicho organismo. ¿Vio? Qué macana que no fue el año pasado, che. Digo, así aprovechábamos y también le pedíamos unos mangos prestados a la FIFA. El presidente es Macri. ¡Ya no! No entiendo. A ver, si me lo explica en español, ¿qué pasa, Guillermo? Chocaron dos putos en rollo. Chiche, la historia es así. A ver, vamos a... Bueno, avísenme, muchachos. Yo estoy acá para algo. Pero no esperen que se sienten. Yo tengo que saberlo antes que se sienten, Chiche. A ver, ponéme una placa, ¿verdad? Dale, ponelo. Último momento. Marcelo Tinelli compra Canal 9. Macri vuelve a ser presidente. ¡La puta que me parió! Fue elegido al frente de la fundación FIFA. Después con el monitor, chicos, no puedo leerlo. Con el mismo monitor para que lo puedan leer. No me jodan en el programa. Ya tiene sus primeros detractores y entre ellos está precisamente Marcelo Tinelli. Observá. Tweet de Marcelo Tinelli. Me parece lamentable que una persona que sin ningún pudor y siendo presidente manifestó que venía diciéndole a sus colaboradores que los mercados no nos iban a dar más plata y que nos íbamos a la mierda hoy sea distinguido en FIFA. Triste noticia para los que amamos el fútbol. Mauricio Macri fue nombrado presidente ejecutivo de la fundación FIFA. ¡Ladrones! Por Gianni Infantino, presidente, obviamente, del ente máximo del fútbol mundial. se encarga de reconstruir infraestructuras dañadas alrededor del mundo. Ese es el objetivo de esta fundación. Incentivar un cambio social y se enfoca el... No se ría, Chiche. Ríanse. Ríanse, muchacho. Acaba de hundir el país y lo van a poner para recortar. Y bueno, es verdad, como dice usted. Está con nosotros aquí... Está con nosotros aquí el capo cañonieri de los mimosos de la federal, el entrenador físico Mauricio Macri. Muchas gracias, Mauricio, por estar aquí. Queremos hacerte una pregunta. ¿Cómo surge esta iniciativa de formar una murga de la Policía Federal? ¿Cómo surge la idechi de tener una murga federal y de la caña? Bueno, la idea ha estado de Carlos Corach, el ministro del Interior. Ha estado morguero y travesti. La idea es... Ha estado el ministro del Interior, Carlos Corach, que fue travesti en el año 72 en la Unión Obrera Metalúrgica. Chico, bajo el oeste, no era el tape, era otro. Esto es un gran honor para mí entregar esta condecoración, la primera. Y el pelado, qué rico el pelado, ¿eh? La primera condecoración leading football al presidente de la Gran Nación de Argentina, Mauricio Macri. Muchísimas gracias. Uy, justo este otra vez. Petardo que explotó, tiene más mecha. ¡Ay, mi amor! La verdad que es un día muy especial. Hoy es un día de fiesta, yo voté por esta. Como decía Gianni, el fútbol es algo absolutamente único. El fútbol logra con su magia que suceda, así que creo que todos tenemos la posibilidad de seguir amando el fútbol y que el fútbol nos ayude a amarnos más, a respetarnos más y a cuidarnos más entre todos los que habitamos este planeta. Yo tengo el segundo año comercial y leo mejor que Macri. Fíjate esto. ¡Una foto! ¡Una foto! ¡Una foto! ¡Una foto! ¡Qué grande, qué grande! No soy bienvenido de ningún lado, ¿eh? Te queda muy poco tiempo para que vuelva Cristina, Macri. ¡Vamos, chau, chau! ¡Vamos, chau! Vos sabés que sí. En el ratito que salió la noticia que dimos aquí, primero que ningún lado sobre Macri a la FIFA, había mucho rebote inmediato. En cuanto mandamos el clip, varios mensajes, pum, pum, pum. ¡Pla, pa, pa! Por ahora reaccionaron Tinelli y Donofrio. Fuerte los dos, ¿eh? Tweet de Rodolfo Donofrio. Es lamentable que el expresidente, que nos dejó una deuda casi impagable, más de 50% de pobreza, enemigo de las sociedades civiles en el fútbol y responsable de los últimos cuatro años en el manejo que vive el fútbol argentino, haya sido nombrado al frente de Fundación FIFA. ¡No se inunda más! A veces es necesario recurrir al pasado, digamos, para entender el presente. La verdad que la FIFA se transformó en un organismo muy poderoso, con muchos recursos y sin ningún control cruzado. Vine a este mundo a pelearme con los tranzas. Los dirigentes en sí mismos se transformaron en todos poderosos para decidir sobre billones de dólares por año en un gasto totalmente discrecional. Un orgullo, realmente un orgullo. Mauricio Macri, el primer bailador, bailarín, mejor dicho, de la ópera de Montevideo, que hizo la famosa obra, Hora Clave, el musical, ¿no es cierto? Que realmente fue impresionante. Tweet de Mauricio Macri. Estoy muy agradecido con esta muestra de confianza de la FIFA y este reconocimiento a nuestro país. Este es un nuevo rol adicional que desempeñaré con honor, sin descuidar el compromiso que asumí con los argentinos que nos eligieron de seguir representándolos. ¡No! Soy Armando Maradona, estamos viendo lo que subió hace instantes nada más a su cuenta de Instagram. Es increíble que Macri, después de engañar durante cuatro años a los argentinos, ahora engañe también a la FIFA. Aquí solo dejó hambre y miseria después de lo que nos costó zafar del FMI. Él nos volvió a endeudar de por vida en mayúsculas. Yo le pido a la FIFA que por favor revea esta decisión y que le saquen el cargo a este impostor. Agradezcan que ustedes cobran un sueldo por las p***as que yo chupo. ¿Qué tiene que ver? Bueno, chicos. ¿Qué tiene que ver el final? Bueno, eso digo yo. Es una de las frases. Fue mucho. Es una de las frases que dejó este verano 2020. Absolutamente. Ahora, en los tuits, estos dos empiezan igual, digo yo. Ah, bueno, porque se copiaron. Ah, ¿de dónde se copiaron? Bueno, no importa. Piensan igual. Piensan igual. Hay que reconocerle a Mauricio Macri que fue sincero cuando dijo. Yo les decía, mis colaboradores, que nos vamos a la mierda. Sincero en qué sentido. ¿Qué están haciendo? Pero bueno, si ustedes dicen que hay que hacer, hay que hacer. Todo el arco del fútbol escribió más o menos el mismo tuit. Ah, ¿sí? Sí. Lo que me imagino que debe ser como un pensamiento en bloque que más o menos quisieron poner con las mismas palabras. Utilizaron muchas palabras igual. Muchas palabras igual. Menos la AFA que estuvo más de ahí. Pero mucha gente del fútbol de acuerdo. Sí, casi todo. Todo el arco del fútbol. Pero más allá de eso, y partiendo de la base que puede llegar a tener razón todos, es al que hay que tirarle de los huevos a Infantino, no a Macri. Claro. Y si te dan un puesto, ¿por qué? Si te dan un puesto. Lo que pasa es que políticamente poner arroba Infantino tiene un costo que no tiene un costo poner Macri, salame, no salí para nada. ¿Alguien? ¿Quién puso arroba Infantino? Nadie, nadie. Entonces, porque tiene un costo político que no tiene... Pero pará. A lo mejor no tiene suerte. En realidad, eso lo podría poner porque no tengo Twitter y además nadie me va a pasar nada. Había dos discusiones en general en la gente. Una de ellas es los políticos a la política, no al fútbol. Pero claro, Macri ya hizo fútbol. Ya se dijo que no podría ser su menester de hútbol. En realidad, esa fue su primera experiencia en gestión. Le en Boca le fue bien. Le fue bien. Y trabajó bien. Claro. Pero realmente, Tinelli también sangra por la herida. Por lo del fútbol, digo, ¿no? Pero puede ser. Lo club decía que se debería haberse... O sea, que debería haber sido consulto con ellos. Que de alguna manera se le podía haber consultado a muchos clubes que hacen muchísimas obras sociales, eso es absolutamente cierto, y que no se le consultó a Nacho. Ahora, la pregunta es ¿qué injerencia, le pregunto a Nacho, que supongo que es el mono que está en el fútbol, ¿qué injerencia tiene desde ese puesto en el fútbol argentino? Ninguna. Y bueno, entonces, ya está. No entendimos nada. ¿Para qué tanta discusión? Ahora la pregunta, no. Pero la pregunta, ¿qué es eso? ¿Se va a quedar igual? ¿Qué hace la fundación de la FIFA? Claro, ¿qué hace? Reconstruye un fútbol. ¿De qué sirve ese suelo? Los pobres iban a reconstruir la FIFA. Hay que decirle a la FIFA que no ayudó mucho. No. Para decirlo en términos futbolísticos, para decirlo en términos futbolísticos, la fundación FIFA maneja una pelota de plata. Básicamente es eso. Claro. Ahora, la pregunta es, ¿qué haces cuando tenés tanta, digo, no sé? Tanta plata. No, tantas personas diciendo que no les gusta el puesto. Bueno, pero porque nadie robó a ese señor que dice Nacho. Ah, ¿ves? Nadie le robó. Repite algo así que agarró al vuelo y bueno, y le da.